Bien, 8 de la noche, 41 minutos. De inmediato hacemos contacto con María Jiménez en el Palacio de Miraflores. Adelante María. Presente en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Transmitimos desde el Salón Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estará liderando el acto de condecoración a Roger Andrés Gutiérrez Cuevas, campeón mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Saluda el jefe de Estado venezolano a los representantes e integrantes en el ámbito deportivo. Hemos destacado que se trata del Kid Gutiérrez. Este 2021 inició con una gran noticia para el deporte venezolano. El pasado 2 de enero, el zuliano boxeador Roger Elkid Gutiérrez ganó el título de peso superpluma con 58,97 kilos, con tan solo 25 años de edad y un récord que consta de 25 triunfos, 3 derrotas y un empate con 20 victorias por la vía del knockout. El nuevo campeón mundial con 25 años de edad, Roger Gutiérrez Elkid consiguió el título mundial superpluma 130 libres de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar al nicaragüense René Alvarado por decisión unánime en el American Airlines Center en Estados Unidos. En las imágenes, la conversación del jefe de Estado venezolano con el deportista y quien estará recibiendo la condecoración Roger Andrés Gutiérrez Cuevas, campeón mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. En las imágenes, el premio que ha recibido el zuliano, que nació justamente el 11 de abril de 1995, región donde creció con la meta y el sueño de ser el campeón de boxeo más importante del mundo y tuvo su estreno el 15 de octubre de 2013 en los Juegos Deportivos Nacionales y debutó en el boxeo profesional en 2017. Muestra y explica el cinturón que le da el triunfo como campeón mundial de boxeo, superpluma de esta asociación mundial que hemos destacado y precisado. Y que ha dado una gran victoria a la República Bolivariana de Venezuela. Justamente con este triunfo ponen alto la disciplina pugilista desde nuestra nación. Venezuela tiene con qué, decía el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el pasado 2 de enero a través de sus plataformas digitales, donde consideró muy buena pelea de boxeo la contienda que le otorgó al kit, el campeonato mundial superpluma. Decía el jefe venezolano que estará otorgando justamente un reconocimiento a su extraordinario desempeño al consolidarse como campeón mundial en la categoría que ya hemos precisado, enalteciendo a la República Bolivariana de Venezuela, enalteciendo estos colores que hoy plasma la rúbrica para entregar los guantes de obsequio al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, enalteciendo el patriotismo, los valores de la República Bolivariana de Venezuela. Un joven humilde del estado Zulia con grandes sueños y con grandes aspiraciones de convertirse en el boxeador más grande del mundo y que ha alcanzado este triunfo este 2021 y entrega en las manos del jefe de estado venezolano, quien procede en este momento a colocarse los guantes del tricolor nacional, donde ha estampado la firma, la rúbrica, este joven zuliano, el kit Gutiérrez Cuevas, del estado Zulia, oriundo del estado Zulia, con su sueño de ser campeón de boxeo, tuvo su estreno el 15 de octubre de 2013 en los Juegos Deportivos Nacionales y debutó en el boxeo profesional. Allí, la maniobra que realiza el jefe de estado venezolano con el kit Gutiérrez, haciendo alusión a lo que es la práctica deportiva pugilista, el boxeo, y que saluda igualmente a los demás representantes e integrantes de este importante encuentro y disciplina que acompañan justamente este día al kit Gutiérrez, quien derribó al fajador centroamericano, el nicaragüense René Alvarado, en dos oportunidades en el tercer asalto y dominó el combate. Con este triunfo, el venezolano deja sus récords con 20 victorias, además una revancha ante Alvarado, que lo había noqueado en el 2017. El jefe de estado también saluda a los invitados especiales porque están presentes en este acto protocolar que se desarrolla en el Salón Simón Bolívar, Gustavo Gutiérrez y Omar Enrique, como invitados especiales, pero además se encuentra presente el entrenador Leonardo Ortiz y el ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, quien en este momento también saluda al mandatario nacional y demás autoridades del gabinete ejecutivo que acompañan al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para liderar este importante acto de condecoración. Hemos destacado que durante las dos últimas décadas ha sido constante la política de respaldo y apoyo al deporte en Venezuela por parte del Ejecutivo Nacional. Señoras y señores, tengan todos y todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a este acto con motivo de la imposición de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase. Imposición al ciudadano Roger Andrés Gutiérrez Cuevas, campeón mundial de boxeo en la categoría superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Procede el jefe de Estado venezolano y de las manos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el boxeador Roger Elquid Gutiérrez recibe la Orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísimo luego de conseguir el cinturón de campeón mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. La Orden Francisco de Miranda que hoy otorga el jefe de Estado fue creada en 1939 y está destinada a reconocer servicios prestados a la ciencia, al progreso del país, pero además al mérito sobresaliente que es el que hoy se otorga justamente al Quid Gutiérrez. Hemos precisado que el acto protocolar se desarrolla en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Gutiérrez se impuso por decisión unánime ante el nicaragüense. Bienvenido a nuestro campeón mundial, Superpluma, El Vizquid. A su entrenador, a su primo, el alcalde de Nahuanagua, y al campeón mundial del merengue, Omar Enrique, recuperado del coronavirus y ya, de Maracaibo vienen. Saludo a Maracaibo. Maracaibo va a cumplir el 28 de enero 200 años que se incorporó a la República. 200 años que la provincia de Maracaibo se alzó y dijo somos parte de la República libre y soberana de Venezuela. 200 años, el 28 de enero, arranca la celebración de los 200 años de Carabobo. Eso somos Venezuela, un país de guerreros, fajadores, luchadores, un país de gente que ama la libertad. Amamos la libertad. Somos amantes de la libertad. Bueno, te doy la bienvenida, Roger, campeón mundial, con mi esposa, Cilia. Vimos tu pelea, disfrutamos la pelea. Buena técnica con Mervi Maldonado, nuestro ministro de Juventud y Deporte. Con Alfred Nazaret, ministro de Comunicación. Comunicación, disfrutamos la pelea. Venezuela ha dado grandes boxeadores. Y sigue dando. Esta juventud que se levanta desde Maracaibo. Aquí está tu entrenador. Bueno, toda la técnica. Hay que perfeccionar el jack. Un jack doble puede ser. Hay una técnica del jack doble, ¿te la sabes? Tú enseñas el golpe hacia abajo y luego lo subes inmediatamente. ¿Esa te la sabía? No te la sabía. Y el jack franco directo. Ese abre camino y desgasta al oponente. Ese se lo lanzo yo a la oposición todos los días. Jack franco y directo. Bueno, que Dios te bendiga, muchachos. Y la juventud de Venezuela, tú con tus 25 años, esté llenando de gloria el pabellón nacional, el himno nacional. Esté llenando de gloria Venezuela. De verdad, a nombre de todos los venezolanos y venezolanas, te digo que nos sentimos muy orgullosos de tener un joven talento tan grande en el deporte, en el goceo. Hay que perfeccionar todas las técnicas de defensa, de ataque, de remate. A veces golpea duro al contrincante, pero no debe desesperarse. Debe seguir golpeando, ping, 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 hasta que hagas como hicimos el 6 de diciembre. ¡Pum! Nogado. Sea la técnica que se puede utilizar en todos los deportes y en la vida en general. Valga el comentario. María, te agradezco de verdad que hayas venido de Maracaibo. De verdad, te admiramos mucho. Sé que le has dedicado tu victoria a tu querida madre. Y nosotros elevamos una oración por el espíritu y el alma de tu madre. Que Dios la tenga en su gloria. Porque ella está contigo. Ella está a tu lado. Ten la seguridad. Te agradezco mucho el regalo de estos guantes. Valen mucho. Porque con estos guantes se entrenó nuestro campeón mundial. Estos guantes van a estar aquí en Miraflores. Vas a ver. Protegiendo a Miraflores. Hoy me puse el reloj de Maradona. Que me relojó Diego Armando en mayo. Del 2018. Reloj hermoso también. De otro campeón mundial. De campeón mundial a campeón mundial. Te agradezco mucho. Estamos aquí en el Salón Simón Bolívar. Ese cuadro que está ahí lo pintó un soldado que se convirtió en artista. Un gran artista plástico. Tú sabías Alfred Nazaret. Un gran artista plástico colombiano del siglo XIX. Estuvo en Maracaibo. Espinosa. Fue soldado de Bolívar y después se convirtió en un gran artista plástico. Bolívar posó frente a él. Así que es un cuadro muy cercano a lo que fue el cuerpo y el rostro y la mirada del Libertador. Lo descubrimos. Y lo pusimos aquí a presidir este Salón Simón Bolívar. Y cuando me dijeron que tú venías yo dije yo quiero recibirlo en el Salón que lleva el nombre de nuestro Libertador. Nuestro orgullo. Simón Bolívar. Que Dios te bendiga muchachos. Gracias por tu visita. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros. Luego de otorgar la condecoración a Roger Andrés Gutiérrez Cuevas. El kit Gutiérrez campeón mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Con estas imágenes despedimos esta transmisión.